Ahora sí, mi amor, estamos los dos aquí solitos Tú dirás, ¿quieres hacerlo en el convertible o en el blanco? La verdad, mi amor, que a mí me encanta ese carro Mira, más bien lo prendemos, ya está polarizado Tendemos el aire y lo hacemos Justamente aquí tengo la llave Estás de suerte, mi amor Entonces, vamos Vamos, mi amor, vamos Ya está abierto, así que manos a la obra Aunque... ¿Qué pasó? Sabes que mejor no, aquí no ¿Sabes por qué? Pero es que... Es que después llega mi esposo a ver alguno de estos carros y puedo perderlo todo Mira, tú solamente fíjate de todo lo que él me ha dado, todos los lujos Es mejor que lo hagamos en el río, ¿sí? Pero no me digas eso, mira que mis sueños han sido en este carro, este carro lujoso Un deportivo Mi amor, ya después cuando mi marido no esté aquí en casa lo podemos hacer Pero mientras tanto en el río será más fresco Bueno, tienes mucha razón, porque con esta calorcita produce mojarse uno Bueno, esta llave no la voy a necesitar, así que nos vamos tú y yo al río No puedo creer lo que mi hermana está haciendo Mi cuñado tan bueno, tan buena gente Y que le esté pagando de esta manera Ven mi amor, ven Yo se lo tengo que decir Porque me gusta, porque siento algo por él Y no me puedo quedar callada No me importa que sea mi hermana Pero tiene que aprender la lección A un buen hombre no se le hace eso Entonces llévanme Venga Muchas gracias Eso, saquen los zapatitos Vamos Oye, oye, pero oye Esos señores Tranquilo, que lo tengo todo bajo control ¿Seguro? ¿Sí? Vin Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso Eso que va a pasar la patrona Y miren Quiero que sepan algo muy bien en claro Que mi marido no se tiene que enterar de nada de esto, ¿ok? Ustedes, boquita cerrada que no entra mosca Ahora sí Mi amor Muchas gracias Sí, dígame patrón, ¿en qué lo puedo ayudar? Dígale que vaya calentando el helicóptero que lo vamos a dar a la hacienda Ok, mi patrón Muy bien Usted Saque ese carro de aquí Hola, Lice ¿Qué tal, Nixon? ¿Cómo estás? Ay, por aquí, durísimo el viaje Me alegro mucho Ay, ¿qué tal y qué haces por acá tú? ¿Aquí con los carros? Nada, te tengo que contar algo A ver, cuéntame, ¿qué pasó, cuñadita? Pero no quiero que te sientas mal A ver, dímelo, dímelo Encontra a mi hermana con otro hombre ¿Cómo? Pero, ¿qué estás hablando? Lice, dime A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo absolutamente nada O sea, yo me voy de viaje y tu hermana ya anda con otro hombre Mi esposa anda con otro hombre Eso no lo puedo creer, sinceramente Dime, ¿qué pasa? Cuñadito, te tengo que contar lo que pasó hace una hora Ahora sí, mi amor Estamos los dos aquí solitos Tú dirás ¿Quieres hacerlo en el convertible o en el blanco? Mi amor Ya después, cuando mi marido no esté aquí en casa Lo podemos hacer Pero mientras tanto en el río será más fresco No lo puedo creer No lo puedo creer lo que está haciendo mi esposa Mientras yo trabajo Y ella está haciendo cosas que no debe Mira, vamos a buscarla Porque ella me la va a pagar, ¿me entiendes? Señores ¿En qué le puedo ayudar? ¡En nada! Mira, dedícate al volante y eso es lo que tiene que hacer ¿Qué le pasa? No tiene coraje ¡No preguntes! ¡Vamos, Lisset! No lo puedo creer, de verdad Que mi esposa esté con un hombre Gracias por decirme la verdad, de verdad Gracias, muchas gracias Nixon Nixon Te quiero decir que Me disculpo todo por lo que hizo mi hermano Pero Te tengo que decir la verdad Siento mucho por ti Y me gustas ¿Sabe qué? Bueno Tú también eres una mujer hermosa Y Cualquier hombre Quiere estar contigo Pero bueno ¿Sabe qué? Esto lo hablamos más tarde ¿Sabe qué? Vámonos a casa No vale la pena reclamar ahorita Vámonos Vámonos Ay, mi amor ¿En qué momento llegaste? ¿A qué hora aterrizó el avión? ¿A qué hora aterrizó el avión? Claro, me esperabas mañana, ¿no? Sí, mi amor Guau, ¿y por qué no lo hiciste en el carro blanco? ¿Por qué no lo hiciste allí? Y te fuiste al río, ¿verdad? ¿Ah? Mi amor ¿De qué hablas? Yo solo fui Un momento a refrescarme el río Obviamente que no iba a preferir el carro blanco Porque solamente es aire acondicionado Nada más Qué ilusa que eres Y me creas a mí también así, iluso Mira, escúchame bien Yo estuve en el río Y estaba con un colorado allá Un tipo que no te da absolutamente nada Y ahora lo perdiste todo Quiero que te largues de mi casa Y de mi vida ¿Me entendiste? Mi amor, ¿de qué hablas? Por favor ¡Me voy a quedar con tu hermana! ¿Cómo eres? Una buena mujer Una mujer digna Una mujer que vale la pena, no como tú No sé cómo ¿Cómo me fijé en ti? De verdad que estás Estás muy equivocada, a ver Ven, ven, ven acá Ven, ven, acompáñame Mi amor ¿Qué estás haciendo? Algo que te va a gustar Mira, te voy a enseñar Le traje una sorpresa Mira Siga, siga, mi amor Yo no veo ni una sorpresa Nixon Nixon Vete Que ahora tu hermana Es dueña de todo No, Nixon Tú no puedes hacer esto conmigo ¡Vete! Nunca más Yo no eres mi mujer Yo pensaba que eras mi mujer Tú eres falsa Ahora, cuando yo me iba de viaje Tú aprovechaba, ¿verdad? No, mi amor Pero buena hora que Me adelantaron el viaje Y tuve que venirme Ahora, lárgate Mi amor, yo no me quiero ir ¡Lárgate! O llamo a la policía Que te saquen aquí ¿Me entendiste? Mi amor, por favor Entiéndeme Aló, Policía Nacional Ya, ya, ya Por favor Venga el bejuco Necesito que saque una mujer Que me está... Doy mi hacienda Ya, listo Aquí lo espero Mi amor, por favor Vete o quiere irte a la cárcel Mi amor, pero... Por lo menos... ¡Vete! Déjame No te quiero ver ¡Vete, vete! ¡Y Rafa! ¡Vete! Está bien, está bien Yo me voy Pero perdóname, ¿sí? ¿Qué perdóname? Ni nada por el estilo ¡Vete! Quiero... Que te desaparezca el mapa ¿Me entiendes? ¡Vete!